precisamente a esta hora de la tarde. Adelante, Augusto, te escuchamos. Gracias, Ronnie, por el pase. Buenas tardes a todo el Perú. Nos encontramos en las afueras de medicina legal del Ministerio Público, pues se está llevando a cabo las tomas y declaraciones de los padres de este bebé que fue asesinado la semana pasada en inmediaciones del puente Nanay. Para conversar a detalle sobre este tema, está con nosotros el abogado Juan Carlos Criollo, quien es abogado, defensor legal, de ambos padres de este pequeño. Señor, aquí le damos la bienvenida a TV Perú. Señor, póngase esto para que pueda escuchar a cabina. Estamos ya en directo con TV Perú, le damos la bienvenida. Coméntenos primero en qué estado se encuentran estas investigaciones. Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes. En principio, la situación de mis patrocinados es en calidad de agraviados. Ellos todavía están en calidad de agraviados, todavía es de que se está recabando información. El día de hoy hemos venido acá a medicina legal para realizar la perencia psicológica. En ambos casos, ellos van a tener que pasar este elemento indispensable para poder ir, bueno, la fiscalía y la policía ir recabando información para poder corroborar con todos los hechos que es materia de investigación. Doctor, hace la semana pasada, este fin de semana último, hubo noticias en medios nacionales de que había contradicciones entre ambas partes, los dos padres de familia, sobre todo después de la reconstrucción de los hechos. ¿Cuál es su posición ante esta teoría? Sí, lo que quiero reiterar y precisar es de que no existen contradicciones entre mis patrocinados. Lo que existe es diferencias. Esas diferencias tienen que ver con ubicación, minuto, posición de las personas. Pero las versiones coinciden en que hubo una tercera o terceras personas que cometió este horrendo crimen. La fiscalía y la policía están en la obligación de investigar y determinar quiénes son estos responsables y quiénes estarían involucrados en este horrendo crimen. Aún así, la madre del menor, la señora Vanessa Cachique, en medios nacionales, el último domingo, echó la culpa del asesinato al padre, ¿no? Señalando directamente que era responsable de la muerte de este bebé. ¿Cómo responde a esta acusación? Claro, yo he conversado con la señora. El día de ayer hemos tenido una ampliación de declaración y efectivamente, ante lo que sucedió en los medios de comunicación, lo que se advertía, la mamá ratificó que sigue creyendo y pensando como instinto maternal de que el responsable de esta planificación, de este presunto asalto conseguido de muerte, estaría involucrado el papá. Pero estas son cuestiones subjetivas. Mientras que no haya hechos concretos, no podemos determinar de que sea cierto o no. Bueno, esto, todas estas manifestaciones van a ser corroboradas. Hay videos, hay grabaciones, en donde en su momento y en su oportunidad se va a poder apreciar esos videos y ahí, bueno, se va a tener que hilar cada uno de estos detalles y determinar y encontrar quién es el verdadero responsable de este crimen. Ronnie, ¿alguna pregunta desde cabina? Está escuchando el doctor. Sí, a gusto. Justo, precisamente en cuanto a las contradicciones, doctor, buenas tardes. ¿A qué se refiere la policía y las investigaciones que se vienen realizando a esas contradicciones? ¿En qué momento entran en contradicciones de lo ocurrido? Para ser más exactos. Sí, buenas tardes. Mis patrocinados no entran en contradicción. La contradicción lo vierte el vigilante de la tranquera. Él es el que manifiesta de que cuando ingresan mis patrocinados en moto, la tranquera estaba cerrada. Y al estar cerrada, él abrió la tranquera para que ellos entren. Sin embargo, mis dos patrocinados manifiestan indistintamente, porque la reconstrucción fue de manera separada, de que la tranquera sí estaba abierta. Por eso es que pasaron. Nadie les impidió el paz. Ellos pasaron. Incluso cuando ya sucedieron los hechos, ellos agarraron la moto y salieron muy, muy apresurados, casi se chocan en la tranquera, porque ellos pensaron que no había tranquera, porque, bueno, pues cuando ingresaron no había. Porque al saber uno que hay tranquera, lógicamente se detiene, para y sale, o pide que lo abran la tranquera. En ese momento de la salida, cuando se estaban yendo de emergencia al hospital, ellos casi se chocan en la tranquera, porque se dieron con la sorpresa de que había una tranquera en la puerta de ingreso. Esa es la única diferencia o la contradicción que hace el vigilante de la tranquera. Pero, como le dije acá al amigo periodista, hay cámaras y grabaciones que van a determinar y corroborarse si las versiones que están diciendo ambas personas es real o no es real. Doctor, también señalar que el jefe de Adepín, Crie, en Iquitos, señaló, pues, sobre estas contradicciones, sobre todo en que no coincidían los momentos, por ejemplo, del asalto, en que les intervienen los asaltantes, y también sobre las especificaciones que dan ellos sobre la ropa, sobre estos rasgos faciales, que a esa hora de la noche, con toda la oscuridad, era imposible, ¿no? ¿Cómo usted responde a estas indicaciones del jefe de Adepín, Crie? Bueno, yo justamente discrepo con el comandante de Adepín, Crie, porque mientras que no haya hechos concretos, él no puede decir y determinar que hay contradicciones. Ahora, ambos, si leemos las declaraciones de la reconstrucción, ambos dicen que era una persona de contextura gruesa, con polo, alto, entonces no existe contradicción. Ahora, que sea oscuro, no se pueda determinar bien, o ellos hayan podido determinar, tampoco lo menciona, porque la señora manifiesta de que el presunto asesino tenía un pañuelo cubierto en la cara. Entonces, no podía determinar si el señor era de tez blanca, de tez morena, tenía alguna cicatriz, pero sí el papá manifestó de que uno de los asaltantes, el que se fue contra él, tenía un tatuaje en el brazo derecho. Eso está en la reconstrucción y las declaraciones que hizo mi patrocinado. Esas declaraciones tienen que ser corroboradas. Ya la policía tiene una serie de personas con esas descripciones. Lo que había manifestado en un medio anterior es de que antes de que se dirijan al puente, por ejemplo, ellos hicieron un retiro de dinero en el cajero del banco Interbank, en la calle Próspero, que es un lugar céntrico de la ciudad, y que existen cámaras de videovigilancia. Esas cámaras van a determinar que ya lo tiene la policía, si efectivamente había alguien que le seguía, que no le seguía, si retiraron dinero o no retiraron dinero. Entonces, todos esos hechos son materia de investigación. Todavía no podemos determinar responsables, no podemos determinar responsabilidad. Y en ese sentido, mis patrocinados todavía siguen, como lo he manifestado al inicio, en calidad de agraviados. ¿Algo que agregar, Ronnie? Muy bien. Solamente precisar, doctor, en cuanto a las investigaciones que se van a realizar, porque usted señala que hay cámaras de seguridad. ¿Ya han visualizado esas imágenes? Porque si se habla de contradicciones, si es que uno podría cambiar su versión, hay imágenes que van a corroborar esa información. Así es. Todavía no hay deslacrados de los videos. En su momento nos citarán para poder, porque esos videos, esas grabaciones, como son medios de prueba, ellos centran un proceso de lacrado, de seguridad, para evitar algún tipo de manipulación o de edición, etc. Eso en su momento, la fiscalía nos citará, y ahí vamos a determinar y visualizar justamente esos videos, y ahí se determinará, pues, quién dice la verdad y quién niente. Solamente para terminar, Augusto, una precisión muy importante es, ¿cuál es la relación entre los padres? ¿Llevan una relación de pareja o son personas separadas? Porque se habla también de que hubiera un móvil ahí, de que la unión del bebé era para que la señora reciba dinero y que el hombre habría planificado todo esto. No, no. Esas son especulaciones, querido amigo periodista. La relación de ambos, de ambas personas era de padre y de madre. Nunca han tenido una relación de convivencia ni antes ni después del nacimiento del bebé. Tenían un vínculo simplemente de papá y de mamá y esa es la única relación que ellos tenían. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Augusto. Ha sido el doctor Juan Carlos Criollo, quien es abogado de estos padres, de este bebé que fue asesinado la semana pasada, precisamente en estos momentos han llegado efectivos de la Policía Nacional a resguardar este lugar, pues al parecer se va a dar a cabo la salida del papá. Cuando llegaron ambos padres, hubo una gran cantidad de personas que se pusieron alrededor y precisamente es lo que se intenta salir a la hora de la salida de los padres de este pequeño. Muy bien, muchas gracias, Augusto, por toda la información. Mientras tanto, vamos a estar al tanto, precisamente, de cómo se viene desarrollando todas estas diligencias. Un caso que al comienzo era indignante por el hecho que había ocurrido y sigue siendo indignante aún por las cosas que se vienen descubriendo y lo que la policía viene investigando en este suceso. Muchas gracias. Gracias. Adelante, estudios. Bien, amigos, es momento de hacer una pausa en Noticias Tarde. No se mueva, ya regresamos con más.